Hay quienes dicen que el mejor Mustang de la historia fue el Boss, quien debutó hace 50 años, salió solamente por dos años y logró un lugar especial en el corazón y en el amor de los amantes de los muscle cars. Y este histriónico Mustang es la segunda generación oficial de este icónico modelo y se desarrolló con una cosa en mente, ser el mejor Mustang jamás creado en la historia. Y no es por nada, pero lo lograron. Este es el Ford Mustang 2012 Boss 302 Laguna Seca. Yo soy Cabeto y esto es el Garage de Pepino. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Cuando se presentó el Ford Mustang Boss 302 para el 2012, Ford no traía en mente solamente sacar un auto para las calles, fue que los desarrolladores en Ford y se sacaron un haz de la manga, el cual fue el Boss 302 Laguna Seca. La edición normal es un daily driver con genes heredados de la competencia, pero la versión Laguna Seca es básicamente un auto homologado de pista para la calle. Como diría Ford, es un auto el cual vas de tu casa al circuito y del circuito a tu casa sin necesidad de utilizar una grúa. Las mejoras hechas sobre este auto fueron trasladadas desde el vehículo de pista con el que Ford competía, que era el Boss 302 R, el cual compitió en las carreras de Estados Unidos y se las adecuaron a un auto con matrícula legal. Las mejoras fueron hechas desde el motor hasta aerodinámica pasando por suspensión. Este es el modelo 2012, el cual solamente salió en color negro o plata lingote con estos detalles en rojo. Originalmente, a mí, en lo personal, el auto no me encantaba hasta que lo vi en persona. En persona es que se ve mucho más bonito y hace mucho más sentido. Siempre pensé, el techo rojo se ve rarísimo, el interior de los rines igual, pero se los juro que si lo ven en persona, este auto sube muchísimo nuestros estándares. De estas versiones se produjeron nada más 750 unidades en los dos años. Para el año 2013 salió en diferentes colores, pero el Laguna Seca solamente en color esculvos yellow y en negro. Todos con los decals y con los stickers en color gris oscuro satinado. Como paquete aerodinámico que trae el Laguna Seca, es modificaciones bumper to bumper, frente, parte trasera. En el frente podemos ver que trae este splitter frontal y tenemos otro que va más abajo, que se conecta con unos rods, los cuales le dan mucho mejor manejo en pista, mucho mejor aerodinámica y lo pegan más hacia el piso. Pero es difícil utilizarlo aquí en la Ciudad de México. Le puedes quitar estos luces falsas y le metes un ducto, el cual llega hacia los frenos. Ahí lo tenemos guardado, nosotros no lo utilizamos. Cuenta con rines 19x9 al frente. Cuenta con 19x10 en la parte trasera. Podemos ver en la parte trasera, igual que está modificada toda la parte del spoiler trasero, que a pesar de que es chiquito, sí es funcional. Y obviamente, uno de los logos que cambian es que tenemos el logo de Laguna Seca en la parte trasera, en lugar de traer el del Mustang. Y obviamente la suspensión de Laguna Seca fue mejorada, no por nada. Era el mejor Mustang jamás antes creado. Nunca se había creado una cosa como esta, ni siquiera los Shelby's de ese entonces. En mi opinión, es muy parecido al Shelby GT350 del 2016. Se le tomó la suspensión del Mustang GT, la cual fue modificada. Se le agregaron resortes helicodales de mayor velocidad. Bujes más rígidos, una barra estabilizadora de mayor diámetro en la parte trasera. Obviamente se le cambió todo el setting de la suspensión, la cual fue mejorada. Tiene un estabilizador más grande, en este caso que es la versión Laguna Seca. Y si lo vemos de costado, podemos ver que tiene un parado mucho más bonito, ya que en la parte delantera se bajó 11 milímetros y en la parte trasera solo un milímetro. Esto para que el auto se viera inclinado, como era el Mustang Boss 302 de 1970, que tenía como una postura más inclinada. Y algo muy padre de esta versión es que puedes modificar la dureza de la suspensión. Y es muy sencillo modificarla, solamente necesitas un desatornillador de cabeza plana para ajustarlos. Y les voy a platicar un poquito del motor, para que sepan más, porque este no es el motor típico que ven en un Mustang. Es una mejora del Coyote V8 de 5.0 litros, del estándar, del GT, y se llama Correcaminos. Aquí, el juego de palabras, obviamente el Correcaminos es más rápido que el Coyote. Entre las mejoras se incluyen un ensamblaje rotatorio forjado, cabezales con puertos CNC, árboles de leva revisados, una entrada de alto flujo, tomada del auto de carreras del 302R. Y este motor produce 444 caballos de fuerza y 380 libras de pie de torque. Obviamente, una transmisión manual. Y podemos ver que aquí viene una placa de certificado, el número del motor. Este es el 701 de los 750 que sacaron, el BIN Number. Y pues bueno, viene como certificado. Sabemos que otra tapa del motor. Entonces, este es un motor mucho más bonito, vivos azules, con logotipos de voz 302. Y pues bueno, podemos ver también el tamaño aquí del Air Induction. Y les platicaba de la suspensión. En este caso, ven que tiene una barra aquí, bastante prominente. Y aquí en la parte de arriba le quitamos el taponcito. Y ustedes, con un desarmador de plano, pueden ajustarlo. Ahorita lo tenemos ajustado al 2, pero podemos moverlo para que sea o más duro o más suave. Esto pasa en las cuatro ruedas. Y nada más para que calen el nivel de este auto, fue desarrollado con un auto en mente. Derrotar al Bemo Blue M3 en la pista de Laguna Seca. La cual es una de las pistas más completas que existen. Y este auto lo hizo. Y ahora vamos a pasar a la parte de adentro para que veamos las diferencias y podamos platicar un poco más. Y al subirnos podemos ver unas mejoras que le hicieron en este auto, a diferencia del Mustang normal. El volante es un volante forrado en alcántara. El centro es prácticamente lo mismo. Viene con este acabado que no estoy seguro si viene en el Mustang normal. Con el logotipo de Boss 302 ahí al fondo. De este lado podemos ver un asiento re caro que es muy cómodo, muy de pista. Con todo este detalle en rojo que es muy bonito. El asiento igualmente viene en alcántara con tela. Una transmisión manual, obviamente, la cual es una MT82 de 6 velocidades. Cambios muy cortos, gastas más gasolina. Pero obviamente todos agradecemos este tipo de cambios para este tipo de autos. Igual, tapetes con Boss 302. Hasta ahorita prácticamente todo es lo mismo. Cuenta con estos tres medidores que no los cuenta el Mustang normal, obviamente. Pero si nos asomamos a la parte trasera, podemos ver que no trae asientos. Con esto obviamente se ahorra peso. Y allá al centro trae un X-Brace que se le llama. Es una barra en X que rigidiza, le da 10% más de rigidez al auto. Lo cual hace que se maneje todavía mucho mejor. Y como les digo, este auto es para pista como tal. Ese es un detalle muy bonito, muy llamativo. Que para el 2013 se lo pintaron en color gris. A mí me encanta cómo se ve en rojo. Yo sé que todo el mundo quiere que prendamos el auto. Pero antes que nada les quiero platicar un poco sobre la llave. Pueden ver esta llave que dice Boss 302. Y pues bueno, el auto viene con dos llaves. Una gris y una roja que no la tengo aquí al momento, desgraciadamente. Y tendremos que hacer otro video para ustedes. En el cual veamos las diferencias entre una llave y otra. A grandes rasgos, les cuento que el cambio de llave se le llama una track key. Y lo que nos explican, nos han contado es que básicamente de hacer este coche, de ser un pony. Lo convierte en un semental de carreras. La llave te cambia 200 parámetros para un mejor manejo de pista en el coche. Puede ser desde el frenado, cambios en el motor, cambios en la transmisión, frenado del motor, la sensación del pedal, la cantidad de gasolina que se inyecta al motor. Básicamente te da una calibración completa al auto. Esto nosotros no pensábamos que fuera cierto. Pero una vez lo manejamos y fue como de qué está pasando. ¿Por qué se siente tan agresivo el coche? ¿Por qué te frena con motor mucho más de lo que debería de frenar el auto? Entonces es todo un setting para pista que básicamente lo describen de esta forma. Cualquier cosa que pueda afectar el rendimiento total se elimina de la calibración de la track key. Entonces este auto se comporta como otra bestia. Ford no lo dice, pero nosotros pensamos que hasta te libera más caballos. Que bueno, esto no es como el del Challenger que podíamos cambiarle y ponerle más caballos. Si no, si te cambia totalmente todo el accionar del coche. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a prenderlo para que escuchen lo bonito que se escucha. Y ahorita que lo prendamos les voy a platicar de otro detalle que tiene padrísimo. Vamos para que vean por atrás y les platique. Podemos ver que solo tiene dos salidas de escapes, como cualquier otro Mustang de la época. Pero eso no es cierto, tiene cuatro. En la parte de aquí en medio, se alcanza a percibir aquí justo. Tiene otra salida del escape justo aquí. ¿Ya la vieron? Eso hace que cuando tú por andas el coche y vas manejando el auto vibre, no tienen ni idea cómo suena. No tienen ni idea cómo se siente. Les digo, es otra bestia esto. Entonces tiene cuatro salidas de escape, lo cual hace que se sienta y se escuche hermoso este coche. Vamos a pisarle un poco. ¿Qué tal? Se escucha precioso, ¿no? Y pues bueno, vamos a darle una vuelta y para que lo escuchen andando que suena hermoso. Ya lo llevamos a pista, no se los mostramos como tal, pero no saben qué bonito se maneja este coche. Y si quieren ver cuando llegó el coche con nosotros, les dejo también el link. Nada más para que puedan ver, porque este auto lo trajimos nosotros desde Kansas. Escuchen, escuchen. Qué bonito suena este coche. Qué bonito suena. Retoma por todos lados. Estos sí son de los que no quieren ni siquiera aprender el radio para que no te molesten en cómo suenan. Y el coche se maneja espectacular. Dicen que es la perfección del eje rígido en la parte trasera. Que ya sabemos que los Mustangs son conocidos por en su momento traer eje rígido y que dicen que no da vuelta. Este es todo lo contrario. El manejo de este fue la cúspide de lo que llegó a ser el eje rígido. Ya después pasamos a la suspensión independiente, pero vamos, que este auto se maneja espectacular, muy bonito. A lo mejor para la época le hace falta un poco de tecnología, pero al final no es lo que buscan la gente en este tipo. Pero el auto anda impresionante, está limitado, me parece que a 250 kilómetros por hora. A esa velocidad del auto se siente igual de estable que si fuera a 60 kilómetros por hora. Es otra cosa. Este, les digo, es un manejo muy parecido al del Shelby GT350 del 2016, el cual igual era otra bestia. Es algo del estilo. El mejor Mustang que se había fabricado hasta el momento, sin duda, el jefe ha vuelto. Ahora sí, les comentaba que esta es la segunda versión, digamos, diseñada por Ford, ya que el Parnelli Jones es un Boss 302 también, pero este no es oficialmente de Ford, es más bien de Saline. Y les digo, este auto, vamos, nosotros fuimos muy felices cuando fuimos por él, cuando lo hemos manejado, cuando lo hemos probado, nos encanta. Le hace falta darle una tuneada aquí a la suspensión y demás, pero este coche es otra bestia, que no me canso el sonido. Espectacular suena. Espero que les haya gustado este video un poco más a fondo de este coche, platicarles un poco más qué es lo que trae. Y pues bueno, ahora sí que gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, a nuestras redes sociales, poco a poco vamos creciendo más. Y hay que intentar que llegue en este video de este tipo de autos a más personas. Muchas gracias por ver el video y nos despedimos. Yo soy Cabeto y esto es El Jaraje Pepino. Como suena.